El primer baile de Valeria Piazza y Pierre Cateriano como esposos, la ex reina de belleza Valeria Piazza y su novio Pierre Cateriano se casaron la tarde de este 19 de noviembre en una romántica ceremonia, los invitados a la boda compartieron fotos y videos de lo que fue el primer baile de los recién casados, en las imágenes que compartieron Brunella y Edson se ve a los flamantes esposos bailando al ritmo de Perfect del cantante Shira Tula y Mario Ribarren son captados bailando pegadito en boda de Valeria Piazza Al abodo de Valeria Piazza y Pierre Cateriano asistieron varios pero varios faranduleros entre ellos Tula Rodríguez y el chico reality Mario Ribarren quienes la pasaron de maravilla en la fiesta En las imágenes que compartió Chocamandros en su perfil de Instagram se ve a la ex conductora bailando muy muy pegadito junto al integrante de Esto es Guerra lo que ha generado todo tipo de especulaciones No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video